¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más, otra explicación más en este su canal, soy Alex Pro. Vamos a realizar la actividad, o la explicación de la actividad de la semana 33 del proyecto 6. Dentro de las actividades, pues, es la serie de la semana 3, ¿no? Dentro de ese proyecto, pero en forma general de la semana 33. Bien, este video está diseñado para la educación general básica, subnivel, media, quinto, sexto y séptimo año. Es una actividad muy sencilla, justamente por ser ese subnivel. Obviamente, para eso a lo mejor se les complica más, pero de pronto, algún otro chico o chica está viendo de un nivel mucho más avanzado. Esto es muy simple, así que no vayan a criticar, es decir, es muy facilito, pero está dedicado para quinto, sexto y séptimo año, que es en general básica. Ok, de la región o del ciclo Costa Galapagos. Ok, ¿qué toca hacer aquí en esta actividad? Pues, está enfocado a lo que es la tecnología. Es el tema, es el tema, tecnología, espero que sepan disculpar la bulla que hay por acá, no sé si lo van a escuchar, pero bueno, ya está, que se va a hacer. Ok, tecnología, tecnología. Ok, esta es una actividad en la que estudiantes, por lo general, van a leerán para comprender, es decir, harán una lectura comprensiva, pero muy, muy básico en inglés. Ok, entonces, debido a eso, pues, tenemos que practicar esta parte de la comprensión de la lectura y sacar ideas, partes que nos interesan de lo que nos están pidiendo. Little Sophia, es decir, la pequeña Sophia sería en estos casos, ¿verdad? La pequeña Sophia, el título no lo vamos a traducir, lo vamos a dejar ahí, Little Sophia, y vamos a leer de qué se trata. Little Sophia es una innovación en robotics designada por Hanson Robotics Lamaite. Ella es una robota inteligente que le encanta jugar y interactuar con los niños. Ella es especialmente para las niñas que son 7 a 13 años. Little Sophia es una amiga educativa porque ayuda a los niños a aprender nuevos temas en robotics, science, tecnología y math. Ok, tenemos aquí la lectura, cuatro líneas cortitas, un párrafo muy pequeñito para que ustedes puedan practicar y van a extraer una información precisa que les están pidiendo. Aquí les dejo la traducción, igualmente este documento va a quedar aquí en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar y editar a su forma, a su manera. Igual les invito a que vean los videos también que tengo acá para este subnivel de la media, tanto en matemáticas, lo que se trabaja con problemas de fracciones, ahora en esta semana ya tocaría lo que es conversión de medidas de longitud con su unidad de medida que es el metro, ¿verdad? Como transformar de centímetros a kilómetros, por ejemplo, de kilómetros a milímetros. Eso tiene un procedimiento, entonces también lo vamos a tratar de explicar de la forma que usted lo puede entender. Les invito a suscribirse y activar la campanita para que YouTube le pueda avisar cuándo suba un nuevo video y ustedes puedan estar al tanto y realizar sus actividades y no se atracen porque este proyecto se debe terminar en este mes de enero. Entonces no queda mucho tiempo, hay que trabajar y hacer las actividades para que no se atracen y luego no tenga problemas. Ok, dicho esto, continuamos. Entonces, una vez que ha leído y ha entendido un poco de qué se trata la lectura, entonces la actividad 1 dice, o la orden 1 dice, Ok, va a leer usted el texto y completar el cuadro con la descripción de la pequeña Sofía, de la descripción y las acciones de la pequeña Sofía. Ok. Pueden ser acciones muchas y la descripción sería una nada más, así corto, sencillo. Ok, ¿de dónde vamos a sacar la descripción? Bueno, la descripción de Sofía está por acá, mire, que dice que ella es una robot inteligente. Hasta aquí sería la descripción, ¿sí? Esta vendría siendo la descripción para que usted lo pueda identificar de dónde estamos sacando la respuesta. Ella es una robot inteligente que ama jugar e interactuar con los niños. Y bueno, es especial para, especialmente para niñas de 3, de 7, 13 años de edad. Esa es como la descripción, pero la descripción sería esta partecita de acá, nada más, de qué es que se trata la pequeña Sofía. Listo. Eso, entonces, copiamos. Recuerden que es extraer información y comprender. Eso le ponemos ahí. De ahí es a que el texto no es una robot inteligente que ama jugar e interactuar con los niños. Esa es la descripción de este robot. Para eso se ha quedado. Recordemos que estamos en una época ya, en el siglo XXI, en la que la tecnología, la ciencia está muy avanzada y cada día avanza más. Y hay nuevos descubrimientos, nuevos inventos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en algunos casos. Obviamente eso trae consecuencias, pero la ciencia está avanzando y la tecnología, pues, va de la mano. Entonces, por ahí ya los robots, o incluso ya se da que reemplazan trabajo de las personas, más que todo en la agricultura se da mucho, que ya no se utiliza mucho la mano de obra, es decir, la fuerza humana, para realizar trabajos. Buscan alivianar en ciertos casos y también, pues, se va esto globalizando y la tecnología toma su terreno. Entonces, aquí en este caso estoy hablando de un robot. Entonces, si esta es la descripción que ama jugar e interactuar con los niños, la acción es, pues, que ayuda, mire, Help Skin Learn, ayuda a los niños a aprender, aprender qué cosa. Aquí está, mire, aquí están las acciones. ¿En qué ayuda este robot? ¿Cuál es el beneficio, o sí, el beneficio, no, que brinda este artefacto de tecnología? Entonces, vamos a copiar esta parte y estamos extrayendo información del texto, de lo que nos piden. Es decir, comprender un texto. Claro está que es muy básico, muy sencillo, porque es para chicos de quinto a séptimo año. Obviamente, ya si usted está en universidad, está en el colegio, en bachillerato, pues, va a ser mucho más complejo saber un texto. Le va a tocar trabajar más y analizar más para poder entender y comprender, que es justamente lo más complejo de esto, hacer una lectura comprensiva. Pero aquí, como es básica, media, no se va a complicar. Listo, ya estaría, pues, la actividad hecha y resuelta. Esa es la descripción y acá tenemos la acción. Ahora, si usted quiere más, pues, puede agregarle un poco más. Podría poner algo como esto, que es perfecta, es la amiga perfecta de la educación. Y, bueno, muchas cosas más que podría poner acá. Pero lo principal está ahí. Lo más esencial, lo que le están pidiendo, lo que te extraiga la información, es eso. Porque les piden nada más la descripción y las acciones. Y las acciones son estas. Ayudar a los chicos a aprender nuevas cosas. En robótica, ciencia, tecnología y matemática. Ok, amigos. Ya nos vemos en un próximo video acerca de lo que son las conversiones de medidas con la unidad de medida, el metro. Medidas de longitud se va a tratar en este tema de matemáticas. Espero que estén atentos. Activen la campanita. No olviden de suscribirse. Compartir con sus amigos y amistades. Nos vemos en un próximo video. See you. Goodbye. Take care.